Pese a que el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso atiende diariamente más de 130 consultas externas al año 9.000 nacimientos y al mes 7.000 egresos hospitalarios, este nosocomio carece del 60% de abastecimiento en medicamentos, así lo indicó Carlos Pérez Bautista, secretario general de la subsección 07 del nosocomio. Señaló que los trabajadores hacen todo lo posible por trabajar con el 40% de medicamentos e insumos con los que cuenta el Hospital Civil. Dijo que el monto con el que se solventaría este faltante es de 60 millones de pesos. Seguimos con problemas en el abasto de medicamentos, insumos, material de curación, sin embargo se está haciendo un gran esfuerzo. Las autoridades han entendido que el Hospital Aurelio Valdivieso no puede quedarse sin medicamentos, sin insumos y se está trabajando con todas las áreas para que el hospital tenga lo mínimo necesario en este momento. Estamos hablando que de medicamentos sería una versión de alrededor de 60 millones de pesos. Ahorita estamos hablando que estamos con un surtimiento y un abasto de medicamentos en un 60%, pero que les digo, estamos diariamente haciendo mesas de trabajo para que esto vaya fluyendo mucho mejor. Manifestó que este último año han seguido insistiendo al gobierno para que resuelva las carencias que tiene el hospital. Dijo que han logrado un avance significativo, sin embargo no es lo que el hospital se merece, por lo cual continuarán como sindicato con la lucha para generar mejores condiciones laborales que les permitan garantizar un mejor servicio a la ciudadanía oaxaqueña. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.